hola qué tal amigos cómo están les habla vídeo vicio bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te traigo un book de experiencia para subir de nivel rápidamente así que para comenzar vamos a meternos al modo creativo y vamos a poner el siguiente código 29 62 62 55 59 25 y 16 esperamos a que inicie la partida y lo primero que haremos es irnos hacia esta base y aquí vamos a poner el código vídeo vicio en medio y griega te en la tienda de fortnite por si quieres seguir apoyando al canal y para el primer book nos vamos a salir de aquí y después aquí lo que vamos a hacer es buscar lo que son las máquinas expendedoras de color gris las cuales son las que tengo justo enfrente y aquí en medio en esta que está en medio nos subimos y aquí vamos a encontrar un botón lo apretamos y aquí vamos a empezar a ganar experiencia a mí no me está dando demasiada ya que ya hice varios books de experiencia este día sin embargo te recomiendo que tú lo intentes y seguramente si no has hecho ningún book de experiencia a ti seguramente te dará más así que después de haber hecho esto ahora nos vamos a dirigir justo hacia este lugar donde dice clear y le vamos a disparar de esta manera se aclarará todo el mapa así que después de haberlo hecho vamos a poder ver una silla súper grande azul justo enfrente así que lo que vamos a hacer es dirigirnos hacia allá construyendo aquí vamos a venirnos hacia la izquierda y seguimos construyendo derecho y justo en esta esquina vamos a encontrar este artefacto donde aquí simplemente al bailar nos regresará al principio y también nos estará dando experiencia al hacerlo así que nos volvemos a salir aquí y ahora lo que haremos es dirigirnos de nuevo hacia donde construimos esta parte pero aquí del lado izquierdo vamos a construir una base y aquí como puedes ver tenemos una animación azul así que simplemente vamos a estar haciendo cualquier baile aquí y de esta manera volveremos a recibir experiencia así que volvemos a regresar por acá y ahora vamos a buscar lo que es un botón así que volvemos de nuevo a este lugar y como puedes ver al fondo podemos ver un oso así que vamos a construir hacia él y como puedes ver este oso tiene un botón lo apretamos y regresamos al principio y volveremos a generar experiencia pero eso no es todo así que vamos a venirnos por aquí y ahora vamos a buscar lo que son las máquinas expendedoras de oro así que vamos para allá y aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a construir un piso y justo detrás de la máquina expendedora del lado izquierdo vamos a encontrar otro botón así que lo apretamos y vamos a aparecer en este lugar posteriormente en este lugar ahora vamos a construir una rampa digamos por aquí y aquí tenemos otro botón y como puedes ver al apretarlo volveremos a recibir experiencia como te vuelvo a repetir a mí me está dando muy poquita porque ya he hecho muchos bugs de experiencia en este día posteriormente eso no es todo así que volvemos a entrar por aquí y ahora vamos a buscar justo ese cartel que dice try my new map y vamos a ir hacia él así que llegamos por aquí y aquí vamos a construir 1, 2, 3, 4, 5 pisos y 2 a los lados y justo en la esquina del derecho vamos a encontrar otro botón de experiencia el cual al apretarlo nos seguirá dando experiencia así que eso no es todo así que nos volvemos a salir y ahora lo que vamos a hacer es buscar una cabeza de jones y estatua la cual es esa que te estoy mostrando así que para llegar volvemos a venir por aquí y vamos a construir hasta llegar hacia esa cabeza de jones y así que llegamos por aquí y este jones y tendrá otro botón igual amigo vamos a tener más experiencia y eso no es todo ya que ahora vamos a hacer el último glitch de experiencia así que ahora vamos a dirigirnos hacia este lugar donde dice spectator y aquí vamos a construir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 rampas y después un piso y bailamos en el piso y de esta manera estaremos recibiendo demasiada experiencia así que amigos déjame en los comentarios cuántos niveles subiste o cuánta experiencia te dio a ti en total al intentar este mapa de experiencia si quieres que siga trayendo este tipo de contenido al canal tan solo házmelo saber si llegamos a los 500 likes y al hacerlo de esta manera yo estaré subiendo otro mapa de experiencia para subir de nivel en esta temporada 3 nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!